¿Te dan miedo las mujeres y además no sabes cómo defender el ariete evolucionado? No te preocupes, yo te ayudo. Primero que nada, así es como no debes defender un ariete porque este se carga tanto esqueletitos como estructura de forma muy pero que muy sencilla. Sin embargo, una de las mejores opciones para defender esta carta podría ser un pescador que apenas por 3 de elixir lo defiende perfectamente y aún por encima queda con vida, lo cual es bastante sorprendente. Otra opción muy pero que muy buena son cartas eléctricas. Fijaos el destrozo que es capaz de meter el mago eléctrico sobre este ariete y estos bárbaros que apenas llegan a siquiera llegar a rozar a este papucho. Y por último, pero no menos importante, si congelamos esta carta de la forma que sea y le tiramos tropas pequeñas, por supuesto que también tenemos un efecto devastador. Deja tu like y suscríbete.